Desde el martes 12 de octubre se incrementan los precios de los combustibles en nuestro país. La gasolina extra sube 11 centavos, llegando a costar a 2.50 el galón, mientras que el diésel tiene un incremento de 4 centavos, costando 1.69. Esta actualización en los valores regirán hasta el 11 de noviembre. El dirigente del taxismo en la ciudad de Macas mostró su preocupación. Sí, efectivamente, a partir del día de hoy rige un nuevo precio de los combustibles y esto sí va en desmedro de la economía de quienes hacemos transporte en la provincia y en el país. Definitivamente creo que la estamos pasando mal con la situación de la pandemia que todavía no ha terminado. El trabajo se ha visto bastante afectado, bastante disminuido y también con el alza gradual del precio de los combustibles. Desde que se dio este decreto con el cual se dio la liberación de los precios de los combustibles, prácticamente ya ha subido un dólar. Y eso sí ha causado, como digo, un grave perjuicio a la economía de quienes hacemos transporte y la preocupación está latente dentro de quienes conformamos las operadoras de taxi de aquí del Cantón Morón y de la provincia de Morón de Santiago. Nosotros, como el que más aspiramos, que en los próximos días encontremos alguna salida, alguna salvedad. Nuestra dirigencia a nivel nacional, encabezada por nuestro presidente, el tecnólogo Jorge Calderón Casco, ha realizado todas las gestiones necesarias, todas las reuniones que han sido pertinentes para poder alcanzar un acuerdo y a lo mejor conseguir lo que el mismo gobierno ha propuesto, que es una compensación. Hasta donde sabemos, esta compensación no se va a dar. Y es por ello que la semana anterior nosotros, en una reunión de todos los presidentes a nivel del país, habíamos resuelto de que la matriz nacional de la Federación de Taxis del Ecuador presente una contrapropuesta al gobierno de que definitivamente se congele el precio del combustible en los 2.39 que estaba hasta el día de ayer. Esto no surgió de efecto y esperamos que nuestro presidente a la cabeza se pronuncie y debo informar también a nuestros compañeros de base que la Federación de Taxis del Ecuador se ha declarado en sesión permanente para poder ir analizando y tomando las medidas que sean del caso referente a este tema. Si no es posible una compensación, intentarían una revisión en las tarifas de taxis, comentó. Nosotros estamos a la expectativa, esperamos que se vayan consolidando las decisiones. Sabemos la preocupación que está latente a nivel nacional. No es solo Morona-Santiago que está siendo perjudicada con el tema del alza del combustible. Y una de las alternativas es de que, lo cual no lo queríamos hacer definitivamente, no queríamos llegar a perjudicar al bolsillo del ciudadano común y corriente que utiliza el servicio de taxi, pero si no encontramos una salida de que se congele el precio del combustible o a su vez se nos dé una compensación, nosotros tendríamos que recurrir al gobierno municipal del Cantón Morona para que se dé una revisión de tarifas en el sector de taxi convencional y ejecutivo, como ya se lo hizo con el transporte interprovincial. Por su parte, el dirigente de los buses, Transcutucú, expresó. Realmente afecta a nosotros como transportistas y a la ciudadanía en general el incremento. Mes a mes se viene incrementando, incrementando. Estos meses hemos visto que el incremento del combustible no está tan, al diésel no está tan exagerado como se lo venía haciendo los primeros meses, pero realmente afecta en todo mismo. Nosotros vemos y escuchamos a nivel nacional de que se están planteando nuevamente protestas, paralizaciones y están esperando llegar a la sensibilidad del gobierno. Esperemos de que se llegue. Se ha escuchado en medios a nivel nacional de que posiblemente la focalización y los subsidios se den para el año entrante. Yo creo que la economía de nadie va a poder soportar el incremento de los combustibles hasta el año que viene. Mientras tanto, prefieren seguir trabajando, aunque no al 100% de las rutas. Mientras tanto, el transporte ahorita lo que hace es sobrevivir. El transporte urbano mismo, el que hace el recorrido de las líneas urbanas dentro del Cantón Morona, no es rentable. Se lo hace ya por patriotismo, por cumplir con la ciudadanía, por cumplir con las rutas que están autorizadas y por pandemia también cabe recalcar que no lo estamos cumpliendo el 100% de las rutas. Días anteriores, el COE nacional ya aprobó el 100% del aforo a todas las unidades de servicio de transporte público, pero como he escuchado a sí mismo a nivel nacional, no hay el usuario. Puede estar aprobado el 100% o hasta comparados, digamos, pero realmente no existe el usuario, no existe para poder trabajar con el 100%. Habrán horas picos, a lo mejor un momento en que salga alguna institución educativa que están volviendo a reactivarse, en algún momento en que el bus vaya consentado, no hay más. Sandra Marleni González expresa temor a Santiago.